Y les pido su voto de confianza para que pueda ganar un servidor y estemos representándolos en el Congreso de la Unión. Vamos por esos presupuestos importantes en materia de educación. Yo ahora les tengo una pregunta a todos ustedes y que se los digan a la gente del PRI y del PAN. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó hace casi seis años, dijo que iba a haber apoyo para los adultos mayores, ¿sí o no? ¡Sí! Cuando llegó Andrés Manuel y suanizó a más de cinco millones de pobres y existen las becas Benito Juárez, ¿sí o no? ¡Sí! En el interior del Estado hay un programa que se llama Sembrando Vida y en realidad, ¿sí o no? ¡Sí! El gobierno del Estado hoy sabe que tiene esa gran responsabilidad de que bajen también los presupuestos, pero esta es la pregunta. Este dinero es una bolsa de 800 mil millones de pesos que llega de manera directa a 30 millones de mexicanos. Esta es la pregunta. ¿Qué hacían los gobiernos del PRI y del PAN antes con este dinero? Entonces, no somos ningunos nacos. Los nacos son ellos, nacos y materos. Muchas gracias.